Luis Lacalle Pou en Torre Ejecutiva, así vamos. Luis Lacalle Pou, acompañado por el Ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, el Presidente de Codicen, Robert Silva, y el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie. A continuación hará uso de la palabra el señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Agradecerles una vez más la presencia. Ya nuestro equipo ha compartido los datos del día de hoy, datos que esperamos todos los días, porque como ustedes bien saben, la salud es lo que más nos preocupa. Y cuando recibimos los datos diarios, confirmamos, como hasta el momento o no, las medidas que el gobierno va tomando. Hoy para nosotros es un día bien importante. Bien importante porque creo que hay muchas familias esperando qué va a pasar con la educación de sus hijos. y les queremos contar que este proceso ha sido de mucho trabajo, que hay muchos hombres y mujeres que se han puesto el equipo al hombro y que se ha logrado un modelo que ustedes lo van a tener y lo pueden compartir, que seguramente las autoridades de la educación lo van a poder explicar mucho mejor que yo, que tiene dos caminos que en principio fueron paralelos y que luego confluyeron en este día y en esta conferencia. Quiero hacer un poquito de historia. Quiero ir al 8 de abril. Muchos de ustedes estuvieron acá en la conferencia de prensa el día que anunciamos el primer retorno de la educación. Recuerdo las palabras del presidente de la ANEP, que tenía un nerviosismo como el primer día de clase. Y así fue para muchos, porque era una medida difícil de la cual había una íntima convicción que era acertada. El 22 de abril empezaron las escuelas rurales, la concurrencia fue en un porcentaje menor y después se fue ampliando sensiblemente. Tiempo después se hizo un hisopado en la educación rural en el entorno de 300 y ese hisopado resultó con cero casos positivos. Recuerdan también el reinicio de la actividad en la construcción con los hisopados correspondientes, creo que fue en el entorno de 400 y también resultaron negativos. Y es por eso que nos decidimos llegar a esta etapa con un elemento para nosotros muy importante del cual estamos muy agradecidos. Hoy ustedes de mañana seguramente cubriré una conferencia de prensa del grupo asesor científico honorario. Allí tenemos una espalda y tenemos un respaldo muy importante de los científicos uruguayos que hicieron un protocolo, que hicieron un trabajo, que fue discutido hasta el lunes pasado y que hoy de mañana lo terminamos y nos dicen que podemos dar este paso prudente respecto a la apertura del resto de los sistemas educativos. Por otro lado, el trabajo de la comunidad educativa que quiero destacar y agradecer el que hizo para este retorno y el que hizo en silencio con su tiempo, con su conocimiento y su afecto para seguir de alguna manera conectado y dando clases virtuales a miles de niños. Como primer medida, como primer concepto en esta nueva normalidad, decirles que en el mes de junio se va a retornar a la educación. En Uruguay los estudiantes a fin de junio van a estar cruzando sus clases de manera presencial. En tres etapas que el presidente de la ANEP les relatará de mejor manera. El gobierno ha decidido habilitar el retorno a clases y en esta habilitación reside también lo voluntario. Es un retorno voluntario a clases cuyo calendario tiene un componente sanitario, como decíamos, y también tiene un componente en las decisiones de las autoridades educativas basadas en la autonomía que es fundamental su respeto por todos nosotros. Las combinaciones son de índole territorial, son de índole de la vulnerabilidad de los distintos alumnos y obviamente de la densidad poblacional. Cuando ustedes tomen contacto con el orden del primero de junio, del 15 de junio y del 29 de junio, verán que hay un trabajo acabado, que hay un trabajo puntilloso y que cada subsistema, cada año, cada región geográfica tiene un justificativo científico y pedagógico para ese retorno. Así que, una vez más, me resta agradecer, me resta reconocer y, por supuesto, lo que siempre decimos, el gobierno elabora, el gobierno piensa, el gobierno escucha, el gobierno se asesora, toma decisiones en un sentido en el cual, como siempre, estuvimos íntimamente convencidos. Pero depende de los uruguayos. Hoy escucharon a los tres principales asesores científicos hablar del DFS, distanciamiento físico sostenible. Y allí está la clave de este retorno. Si los uruguayos siguen haciendo un uso responsable de su libertad, allí está la clave para el retorno de las distintas actividades que ya tenemos en carpeta para ir tratando con el grupo que dirige Isaac Alfie en los próximos tiempos. Así que, insisto, es un día importante. Estamos satisfechos con el trabajo y retomamos un aspecto de la vida que es fundamental en el futuro de nuestros chiquilines. Y espero que así lo sepan comprender los padres. No sé si tanto los chiquilines, pero estamos pensando en ellos, en su futuro. Y como siempre nos mueve la justicia, nos mueve la prosperidad, nos mueve la igualdad de oportunidades. Hoy les queremos dar esta información con mucha serenidad mucha tranquilidad, con prudencia, pero no con menos firmeza. Les agradezco una vez más y obviamente estamos abiertos a las preguntas de siempre. Como siempre les recordamos a nuestros colegas, identificarse con nombre y medio al cual representan. Buenas noches. Natalia Gold, del diario El Observador. Presidente, quiero volver a este concepto que usted maneja casi siempre sobre el uso responsable de la libertad y teniendo en cuenta que ahora estamos dando un paso importante en esta nueva normalidad, quería saber en caso de que haya que volver pasitos para atrás, digamos, hasta dónde se puede llegar a ir hacia atrás vinculándolo con el uso responsable de la libertad de los uruguayos. Gracias. Gracias, Natalia. Siempre trabajamos con todos los escenarios. Para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario. Obviamente que este retorno está atado, está vinculado con protocolos y está vinculado con detección de posibles casos. Y aprovecho tu pregunta para decirte una cosa. Estamos hablando de niños y adolescentes. Y les pido a todos que lo han sido, ser muy cuidadosos. Porque hay que ir a la casuística. Hablábamos hoy con el grupo de científicos. Un chiquilín, como va a pasar en estos días de frío con algunos síntomas que pueden rozar tener el coronavirus, pero que seguramente, como ha marcado la estadística, sea otra enfermedad, una gripe. Entonces, tengamos cuidado cuando informemos porque sabemos que enseguida se va al centro educativo, enseguida se puede generar alarma. Y por eso el gobierno va a establecer un protocolo en los centros educativos, que haya un teléfono, que haya un número de WhatsApp, que haya un mail, que haya un responsable, que se comunique enseguida con las autoridades sanitarias, que se hagan los test, eventualmente un pool de test, que son varios test en uno, para saber si esa clase de alguna manera está afectada o no. Pero tengamos presente que en la mayoría de los casos, esos síntomas primarios que puede detectar un docente que no es médico, no va a ser coronavirus. Pero allí enseguida va a estar el gobierno y el Estado para atender esa situación, para hacer los test y tomar las medidas que ojalá no tenga que tomar de confirmarse un test. Les agrego y aprovecho, hoy lo decían los científicos, la gran cantidad de infectados son adultos. En lo que hace la posibilidad de tener el virus y de contagiar el virus, han escuchado la poca o escasa posibilidad que tienen los niños. Y por eso me tomo estos minutos en tu pregunta para que tratemos con mucho cuidado cuando tengamos un síntoma. Es más, hoy decía el equipo, no usemos más el caso sospechoso. Porque ya sospechoso en el imaginario colectivo es casi culpable. O en este caso es casi que tiene coronavirus. Pero vamos a estar arriba porque, y resumiendo tu pregunta, para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario porque sigue siendo la salud lo más importante. Presidente Ariel González de TNU le quería preguntar a la luz de este plan que se está anunciando hoy a nivel oficial, ¿cómo se analiza desde el gobierno la situación regional básicamente a nivel fronterizo teniendo en cuenta la preocupación que han expresado autoridades del propio gobierno con respecto básicamente a lo que está aconteciendo en Brasil? Hace un rato estuve reunido con el ministro de salud pública tuvimos recién noticias del presidente de ACE ustedes saben que en estas últimas dos semanas ha habido una presencia activa de las autoridades de la salud en la frontera y en ese sentido comprendiendo la vida binacional tanto en Rivera como en el Chuy y la casi binacional en Artigas y en Río Branco y la binacional también en Acehuá sabemos que allí no se puede hacer una separación de Brasil y Argentina porque uno vive en un lado come en el otro trabaja en un lado deambula de un lado al otro del mojón entonces allí el distanciamiento físico es casi que más importante que el resto de lugares evitar en todos lados y ahí más todavía y el uso del tapabocas y la capacidad que tengamos de estar muy cercanos en la detección y en la reacción sobre posibles casos estamos en contacto con las distintas jerarquías brasileñas estamos en contacto con los prefeitos estamos en contacto con la gente de la gobernación de Río Grande sin perjuicio lo cual sabemos que la situación del virus en Brasil es una y que por ahora dista de la que tenemos de este lado de la frontera Muy buenas noches para todos Matías Garro de Radio Universal le quería consultar teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que no accedieron a las plataformas hasta el día de hoy ¿cómo se va a trabajar para nivelar ese desfasaje en los alumnos y consultarles si llegado el momento al fin de curso se podría quizás bajar las exigencias de aprendizaje para no tener números elevados de repetidores por ejemplo muchas gracias Voy a hacer una respuesta inconsulta y después le dar la palabra a Robert Silva si hay algo que este gobierno no está dispuesto a bajar las exigencias de la educación porque es pan para hoy y hambre para mañana nos quejamos durante mucho tiempo cuando alguna autoridad de alguna manera pedía bajar el nivel educativo al revés en nuestra meta y en nuestra mira está elevar los niveles educativos sin perjuicio de lo cual y corregime Robert si me equivoco el 25 de mayo pueden volver las direcciones y los docentes a los centros educativos van a volver antes los docentes la dirección al centro educativo que obviamente va a tener un cuidado una limpieza desinfección del centro de las aulas pero también va a tener la posibilidad de revisar en las plataformas de revisar con las maestras comunitarias donde las haya que chiquilines han estado y que no es más del 25 de mayo al 1 de junio o al 15 o al 29 pueden convocar algunos alumnos para que se acerquen para ver si aprendieron si no aprendieron para ese contacto más cercano el que quedó más alejado sobre el final de los cursos nosotros hemos hablado una vez varias veces de las tutorías y obviamente dentro de la capacidad que se pueda tener de individualizar en distintos niños o adolescentes un aprendizaje menor allí va a estar concentrado el nivel de tutoría la cercanía etcétera etcétera pero para profundizar técnicamente quizá la palabra de Robert Silo sea más autorizada gracias señor presidente comparto absolutamente lo que usted ha dicho estamos trabajando fuertemente desde una perspectiva de muchísima responsabilidad y de ahí ratifico y hago mío el agradecimiento que el presidente ha hecho a aquellos docentes y comunidades educativas que han sostenido la educación rural que comenzó mañana va a ser un mes en forma presencial y también aquellos que han estado sosteniendo el servicio de alimentación que no debemos de olvidarnos que tenemos 780 centros abiertos en todo el país yendo concretamente a la pregunta es como como se dice ¿no? nosotros hemos pedido autorización porque la ANEP está actuando estrictamente con mucha precaución respeto a la cuestión sanitaria y enmarcado dentro de protocolos que hemos aprobado y otros que estamos trabajando hemos pedido autorización para que poder abrir nuestros centros educativos convocar a las comunidades educativas y que puedan a su vez comenzar a convocar a los estudiantes a los niños y a los jóvenes que están con mayor situación de vulnerabilidad en cuanto a su conexión a través de las plataformas o de otros medios y que requieran un apoyo sostenido obviamente lo reitero porque es muy importante respetando todas las cuestiones sanitarias que son fundamentales que están en los protocolos y que estarán en otros y hemos también pedido autorización y nos ha sido concedida para convocar a los exámenes nosotros tenemos muchos miles de estudiantes que tienen sin culminar su ciclo educativo esto es la educación media superior el bachillerato que ustedes saben que es un problema que a nivel educativo tenemos y por el cual vamos a trabajar mucho están pendientes uno, dos, tres exámenes y nos han autorizado para convocar a las mechas de exámenes a nivel de todo el país en un marco de garantías como también decía respecto de la evaluación comparto presidente con usted lejos estamos de flexibilizar y bajar las exigencias al contrario si hemos establecido y estamos avanzando para fijar objetivos curriculares que es esto adecuar los aprendizajes a la realidad que hoy por hoy el país vive un sistema educativo fuertemente presencial que hoy la presencialidad hasta ahora no estaba había sido afectada y por suerte porque esto es una posición unánime en las autoridades de la educación hemos convocado a los consejos y hemos conversado sobre estos temas podemos volver con mucha seguridad en forma paulatina en los tres periodos que se nos ha autorizado y que ustedes tienen en el calendario por acá Iván Antunes de Radio Uruguay la consulta venía si se van a hacer algún tipo de test a los docentes o el manejo va a ser aleatorio en cuanto a la evaluación y cómo se va a actuar en el caso de un centro donde aparecen casos positivos un alumno que ya concurrió algunos días y luego es diagnosticado como positivo y cómo se va a actuar ahí Muy bien nosotros ustedes saben que en el caso de los maestros rurales como decía el presidente tuvimos hisopados o test al comienzo de la actividad y luego este aleatorio está aconsejado creo realizar algún test aleatorio lo evaluará la autoridad sanitaria nosotros tenemos tenemos un protocolo que aprobamos conjuntamente con la coordinadora de sindicatos del Uruguay y con el Ministerio de Salud Pública donde establecemos claramente la realización de test para docentes y funcionarios en los casos establecidos allí que son ante cuestiones específicas que lo indique por alguna síntoma que tenga algún síntoma que tenga el funcionario que lo indique el médico tratante o incluso los servicios médicos del ANEP o que haya estado en contacto con determinadas características que así se relatan con personas de COVID-19 en el caso de los estudiantes nosotros vamos a realizar un trabajo de determinación de donde estén nuestros niños y nuestros jóvenes porque obviamente vamos a tener que comenzar a funcionar de una manera distinta yo lo decía el otro día nosotros culminamos la clase el 13 de marzo de una manera y hoy estamos volviendo que va a ser de otra manera vamos a tener que necesariamente combinar la presencialidad con la mediación de la tecnología para el aprendizaje y en el caso de detectarse alguna situación nosotros estamos basándonos en un aporte que el comité científico honorario ha hecho específicamente muy detallado y preciso para el comienzo de los ciclos educativos presenciales pero a su vez estamos trabajando con los servicios médicos de la ANEP y con los servicios técnicos educativos para tomar medidas concretas ante esa situación específica que pueda acontecer y en definitiva dar respuestas y tratar de generar la menor alarma posible reitero que para nosotros en la educación es muy importante actuando en un marco de total responsabilidad y cumplimiento de los protocolos sanitarios que existen y aquellos que podamos generar que tal presidente por aquí Bruno Barreto Reo Sarandi hoy uno de los integrantes del comité de expertos Henry Cohen decía los efectos positivos sobre el cierre de los centros educativos son discutibles los efectos negativos son indiscutibles que va a suceder también con por ejemplo los estudiantes de la universidad que también los niveles socioeconómicos más bajos no se conectan y este regreso es voluntario en ese entendido como va a ser la coordinación para que no se genere esa brecha educativa y después no puedan regresar gracias gracias a ti por la pregunta en esa última parte de la pregunta es que nos basamos para este retorno a ver en el mundo ideal no existe pero cercano al ideal si tuviéramos a todos los niños todos los uruguayos conectados quizá la decisión hubiera sido otra sin perjuicio a los procesos de sociabilización que son fundamentales en la vida de un niño porque la educación a distancia no sustituye el contacto no sustituye el relacionamiento jamás lo va a hacer ojalá y por suerte por eso el monitoreo por eso en el caso de las escuelas y de los liceos y las UTU la vuelta de los docentes y sus equipos para poder monitorear para poder evaluar y asistir aquellos más rezagados con respecto a la educación terciaria bueno en realidad uno apela a que la educación terciaria tenga otra responsabilidad estoy hablando de los alumnos si están en una carrera de grado si están en la educación en la universidad si están en esa educación es porque se supone que hay una voluntad de obtener un título obtener un grado por supuesto que podemos llegar a la situación de que algún alumno sin perjuicio de su voluntad no puede acceder bueno ahí las distintas facultades tendrán sus mecanismos para ponerse a tiro pero básicamente nuestra preocupación es en los niños y los adolescentes que de alguna manera no pudieron estar conectados en estos tiempos presidente buenas noches Pablo Fernández del diario El País quería ir a lo bien práctico porque en las redes hay algunos comentarios que están preguntando cuál es el detalle estricto de la vuelta a clase de cuáles son esas etapas y si puede ampliar el concepto de voluntario porque qué va a pasar con esa gente que por X razones no pueda o decida no volver a los cursos presenciales cómo se va a trabajar en ese caso gracias la última parte la voy a contestar yo y la primera si tienen tiempo porque es bastante engorroso le voy a pedir a Robert Silva que detalle lo que ustedes ya tienen y que espero que lo cuelguen y que los padres y los alumnos lo lean la vuelta a clase del 22 de abril rurales fue voluntario hoy estamos superando el 50% llegando al 50% empezó con un 20 y pico 30% 879 escuelas me sopla el presidente de la ANEP yo me imagino en este momento en miles de hogares de uruguayos padres que que tiene una enorme duda en esa dicotomía aparente hoy entre lo sanitario y lo educativo y por eso nosotros hemos decidido que sea voluntario por lo menos mientras que dure la emergencia sanitaria si no desde nuestro punto de vista sería un contrasentido este paso lo damos porque estamos convencidos de que el riesgo es mínimo si no no lo daríamos pero entendemos que tiene que existir esa válvula de escape de la voluntariedad de los padres o ya de gente adulto que concurra al sistema educativo para decidir si participa o no que eso puede generar eventualmente una profundización de la brecha educativa si es cierto si es cierto y allí tendremos después más focalizado cuando tengamos visto quien acudió y quien no quienes necesiten asistencia especial para reengancharse con el nivel exigido de la educación habilitamos las dos últimas consultas perdón el cronograma es largo bueno el cronograma de comienzo nosotros tenemos una cuestión que es importante en relación a la pregunta de lo que dice el presidente que quiero decir hay una compartir información muchísimo entre la ANEP y el plan Saibal y hoy por hoy en base a la información que tenemos nosotros podemos identificar las situaciones de conexión de no conexión en las plataformas y estamos trabajando para incorporar otros métodos para que nos permite identificar la situación de nuestros estudiantes para ir a su atención desde una perspectiva de mayor atención posible las etapas como decía el señor presidente son tres etapas la primera etapa que comienza el primero de junio extiende el reinicio de la educación rural presencial a todo el país ustedes recordarán que nos faltaba las escuelas rurales del departamento de canelones y a su vez incluye la educación media rural de todo el país se reabren las escuelas que atienden a aquellos estudiantes de mayor vulnerabilidad se habilita la apertura y quiero dejar una cosa bien en clara que también lo hablamos con el presidente con el ministro en la medida que la ANEP es autónoma nosotros queremos trabajar fuertemente en la contextualización de la solución de los problemas y por lo tanto vamos a empoderar a partir de orientaciones y de acompañamientos de las inspecciones y de los consejos a que las comunidades resuelvan estas aperturas y las hagan posible en función de su propio contexto y de la realidad que tienen con foco con la vulnerabilidad como decía usted educativa y social el primero de junio que era en la fecha que estábamos se abren o se habilita la apertura de las escuelas a aprender y de tiempo completo excepto en Montevideo y en el área metropolitana que se identifica ahí en función de lo que el SINAE y también lo conversamos con el director de la OPP nos ha comunicado se habilita el primero de junio la apertura de escuelas de educación especial en todo el país que eso también ha sido un fuerte reclamo pero aquí se le dice a la autoridad educativa que irá estableciendo esa apertura en función de la realidad de las particularidades propias de ese nivel educativo y de esas escuelas que son 81 en todo el país y atienden a más de 5.700 niños también atendiendo a un reclamo por esa necesidad de culminación de los ciclos educativos se reabre el último año de educación media superior en todo el país excepto en Montevideo y en el área metropolitana esto es los sextos años de los liceos los terceros de educación media tecnológica el bachillerato tecnológico la segunda etapa de habilitación de centros que hemos obtenido es el 15 de junio se habilita la apertura de los centros de primera infancia de educación inicial en todo el país esto incluye los centros CAIF los de inicial de la administración de la educación pública públicos y habilitados y los centros privados de primera infancia que autoriza el ministerio de educación y cultura también aquí obviamente atendiendo a las particularidades de ese nivel educativo la estructura de la educación las autoridades educativas quienes tenemos responsabilidad iremos tomando las medidas correspondientes de apertura se habilitan todas las escuelas primarias públicas y privadas excepto en Montevideo y en el área metropolitana se habilitan todos los liceos públicos y privados y la formación técnica tanto de nivel medio como terciario excepto Montevideo y el área metropolitana se reabre el último año de educación media superior secundaria y UTU en Montevideo y en el área metropolitana se reabre el último año de formación en educación en todo el país la tercera etapa es la que obviamente culmina la apertura la posibilidad de apertura de todos los restantes niveles educativos en educación primaria en educación secundaria y en educación técnica queremos decir finalmente que en lo que hace a la educación en formación en educación el consejo ha entendido y ha puesto la necesidad de continuar con la educación semipresencial hasta finalizar el primer semestre y es una cuestión que aquí se refleja porque no está prevista la presencialidad si me permite presidente sobre una cosa que se dice acá esto este calendario está sujeto a las indicaciones sanitarias que recibamos tanto del SINAE como del Ministerio de Salud Pública o de los científicos que coordina el economista Isaac Alfie o como acá se dice también a aquellas cuestiones que en el marco de la autonomía la ANEP pueda ir atendiendo a medida que vamos avanzando muy bien ahora sí recibimos las dos últimas consultas en esta conferencia presidente usted hablaba de que obviamente hay muchas de estas medidas que se están tomando porque estamos obviamente en emergencia sanitaria no hay una fecha para que se termine la emergencia sanitaria pero si esto sigue como hoy con 135 casos activos y medianamente controlada como decían los científicos se puede pensar en por ejemplo lo que se está manejando de reapertura de fronteras para fin de año se puede pensar en una fecha para finalizar la situación de emergencia y pensar entonces en cuáles son los próximos pasos de reapertura gracias gracias a ti si pensar pensamos todo el tiempo cruzamos los dedos todo el tiempo apelamos a la libertad responsable todo el tiempo quiero dejar claro que lo que se comunicó en algún medio de prensa de que el gobierno estaba pensando en dos fechas de la apertura de fronteras la descarto totalmente quien haya dado esa información es totalmente irresponsable no es así nosotros cuando demos fechas vamos a dar una fecha y la vamos a justificar así que agradezco para poder aclarar eso que está circulando en algún medio medio de prensa estamos en carpeta lo tiene el director de la OPP con varias actividades que quieren retornar estamos viviendo un camino a la inversa primero todos razonablemente querían cerrar y ahora muchos quieren reabrir y es lógico que así sea ahora de nuevo ser justo es difícil y seguramente no lo seamos del todo en alguna reapertura en el sentido que quizá pongamos una fecha anterior a una actividad que otra y si uno evalúa podría haber sido al revés lo que no queremos y esto es una recomendación muy fuerte y comprensible del grupo asesor científico honorario es de un día para el otro ¿por qué? porque no estamos capacitados para evaluar a toda la sociedad si la cantidad de variables son muchas no sabemos cuál es la variable que puede llegar a afectar que se disparen los casos no sé si me explico entonces como queremos ir reabriendo por orden de importancia y por todo lo que ustedes han escuchado de a poco vamos fijando fechas para poder dentro de lo posible evaluar esa acción puntual del gobierno si superponemos la apertura de varias actividades nos va a ser muy difícil ir a la causante o ir específicamente donde es que se incumplió con el distanciamiento físico o donde estaba el foco o cómo actuar en consecuencia y por eso resumiendo no hay una fecha de apertura de frontera no quiere decir ni que sea lejana ni cercana veremos la vamos a decir en su momento y las actividades tenemos muchas que han pedido retornar y que el gobierno evalúa que estarían en condiciones de retornar así que quizá en estas semanas que vienen ustedes tengan periódicamente avisos y la justificación del gobierno para habilitar el retorno a distintas actividades hola que tal Nicolás González de BTV Noticias quería entrar más en el detalle fino de algunos protocolos que plantean para el caso de la educación del retorno de la educación por ejemplo que tiempo máximo van a tener las jornadas escolares que va a pasar en los ingresos las salidas y los recreos para evitar aglomeraciones y que pasa con las vacaciones de julio y de septiembre ya está resuelto que va a pasar de que depende eso gracias creo que esa pregunta última no no pero la última parte de la pregunta creo que casi todos los niños están mirando a los padres diciendo bueno y qué vamos a hacer con las vacaciones ahí perdí seguramente hayan los días de vacaciones entre comillas le vamos a llamar entre otras cosas porque hay exámenes porque hay muchas cosas entonces en estos tiempos que vienen no sé si ya está definida por lo menos en principio me acota el ministro de educación el 7 de julio por una semana ¿verdad? en principio en principio por una semana y el resto de las preguntas el presidente de la ANEP muy bien muchas gracias estamos estableciendo todo esa ustedes verán que acá en este en este documento que se les ha entregado hay algunos lineamientos generales establecidos que surgen incluso de las recomendaciones que el comité de científicos nos realiza que los propios servicios médicos de la ANEP nos han realizado y el ministerio de salud pública porque ustedes recordarán que nosotros ya tuvimos un inicio que fueron las escuelas rurales entonces aquí hemos establecido y si así se ha puesto en este documento que las jornadas no pueden ser superiores a cuatro horas habrá que estudiar la modalidad de cada centro educativo tenemos centros educativos de tiempo completo tiempo extendido comunes de cuatro horas tenemos que alternar el ingreso a los centros educativos tenemos que alternar la presencialidad según los grados porque tenemos que mantener distancias mínimas entre nuestros estudiantes y eso nos va a llevar a dividir los grupos y justamente habrá que establecer un cronograma que acá se dice que será la ANEP en acuerdo con los centros educativos o los propios centros educativos que establecidos esos lineamientos generales que yo decía en cuanto a asistencia semanal presencial según el nivel de que se trate establecerán cómo concurrirán cuántas veces a la semana si esas veces son secuenciadas lunes y martes seguidas como están pidiendo algún nivel educativo o si son separadas por ejemplo los lunes y los jueves o los martes y los viernes habrá que irlo estableciendo lo que sí nos parece que es fundamental es el respeto de esas cuestiones que ya los tenemos en el protocolo de rural que nos lo recomiendan los científicos que además acá se establecen lineamientos generales basados en criterios sanitarios y que tenemos una garantía que es lo que hablaba el presidente hace un rato son nuestras comunidades educativas son nuestros docentes nuestros funcionarios que lo han demostrado en el medio rural que lo han demostrado distribuyendo las viandas a lo largo y hecho de todo el país y que hoy van a trabajar fuertemente sin duda también que en coordinación con las familias porque esta nueva forma de enseñar y de aprender tiene un aliado que si era antes un aliado insustituible ahora tiene un rol protagónico mucho mayor que somos las familias en eso de aprender y de enseñar de nuestros niños y de nuestros jóvenes así que yo estoy convencido que nosotros vamos a desarrollar todo esto que se nos ha habilitado ahora de forma muy responsable como dije hace un rato cumpliendo con los protocolos cumpliendo con las cuestiones sanitarias y eso nos dará garantía a todos para seguir avanzando en el marco de la importancia que tiene volver a la presencialidad en las actuales circunstancias otra pregunta habilitamos entonces gracias presidente Natalia Ebrun de TV Ciudad buenas noches quería preguntarle el tema con respecto se había hablado al principio de que la parte de la primera infancia del sistema inicial los más pequeños eran los primeros en que iban a retornar quería saber qué cambió eso pensando en Montevideo más que nada porque la otra parte ya está descrita acá pero qué pasó qué fue lo que cambió teniendo en cuenta de que se ha dicho ya de que no son los que más contagian y tampoco los que más se contagian entonces cuál es el motivo que lleva a tomar al gobierno esta resolución de dejar como un poco aplazado el tema de los más pequeños para el ingreso escolar nosotros hemos dialogado y me consta que las autoridades han dialogado con quienes tienen mucha expertise en esto en el sistema educativo que han organizado el sistema educativo y han dedicado su vida a trabajar en lo que hace a la educación inicial y también hay recomendaciones que están en ese documento que hacía referencia hace un rato de los científicos del comité científico honorario acá lo que se nos planteaba era la importancia de que la educación inicial se tuviera en cuenta las circunstancias propias de ese tramo etario es decir el distanciamiento social se dificulta el distanciamiento que tienen que tener los niños el juego a la hora del recreo entonces se consideró necesario tener un tiempo más para reorganizar ese retorno hacerlo con mayor tranquilidad digamos con mayores precauciones hay que habilitar espacios dentro de los salones hay que tratar de readecuar para lograr ese distanciamiento cuando el grupo comience a asistir se está trabajando sobre comenzar con un nivel los mayores los de 5 años luego los de 4 y lo mismo sucederá con los otros niveles educativos y además ustedes verán que en la segunda etapa a diferencia de los otros niveles comienza toda la educación de primera infancia e inicial a nivel de todo el país el 15 de junio creemos que esa es una combinación entre tener más tiempo para lograr esa preparación y esa adecuación incluso de los propios docentes para lograr el efectivo comienzo de ese tramo educativo y etario habilitamos ahora la última consulta en esta conferencia si por acá Daniel Rodríguez de Subrayado Canal 10 se habló mucho de la educación a distancia en esta circunstancia y el hecho de que se retomen las clases de forma parcial por 4 horas en algunos casos y por lo que han explicado las autoridades en días anteriores se ha insistido que el tema de la educación a distancia se mantiene sin embargo por otro lado hay cuestiones como ha sido la falta de conexión de varios sectores en secundaria se ha profundizado esto sobre todo también en primaria va a haber algo distinto con la educación a distancia a partir de esta etapa de reanudación de clases para en definitiva que la posibilidad de conectarse sea mayor y poder recuperar también esa conexión dado que también el reintegro va a ser voluntario puede pasar que haya niños que no se conectan y que tampoco vuelvan las cuestiones técnicas las va a contestar el presidente de la ANEP ahora cuando ustedes recibieron la información ya hace varios días de quienes eran los niños que menos se conectaban tienen claro que hay una condición socioeconómica sociocultural y allí es donde nosotros pretendemos estar más cerca por eso insisto creo que la tercera vez que lo comento que la vuelta a clase de los docentes y de los equipos antes que empiecen va a tener entre sus tareas conjuntamente con los docentes los maestros comunitarios la posibilidad de atraer a esos niños de conversar con su familia de hablar con su entorno para que estén más cercanos a las plataformas y obviamente si uno pudiera elegir a pesar de ser voluntarios que sean los primeros en volver a clase porque son los que más lo necesitan sin duda lo que dice el presidente yo les quiero contar para decirles que estamos trabajando en una situación que es difícil para el sistema educativo lo hemos dicho desde siempre ayer en reunión conjunta con los consejos establecimos un marco de acción tenemos que tener una fotografía de la realidad en la cual estamos nos parece importante que eso suceda y para eso planeamiento del consejo directivo central junto con los consejos está trabajando para hacer un relevamiento afinado tener también una situación que nos permita saber cuáles han sido los aprendizajes que hemos logrado en esta etapa y luego una cuestión que es la que decía el presidente que para nosotros es muy importante que es que nos autoricen a abrir los centros que nuestras comunidades educativas puedan ir al encuentro de ese niño de ese joven que lamentablemente por distintas circunstancias no ha estado presente o que estando presente esa presencia a través de la virtualidad no es suficiente y nosotros vamos a poner lo más importante que los equipos docentes tienen que es su pasión por la educación y estoy convencido que van a instalarse en los centros educativos que van a diagramar planes de acción contextualizados y propios para atender sus poblaciones educativas que están en una tensión en una situación compleja y vamos a diseñar un plan ya lo tenemos pero reitero nuestra línea de trabajo y lo conversamos con el presidente lo conversamos con el ministro es establecer orientaciones generales establecer líneas de acompañamiento a las comunidades educativas y que sean las comunidades educativas las que desarrollen las distintas acciones focalizadas que permitan atender las situaciones particulares e individuales de miles de estudiantes que atraviesan situaciones difíciles en este momento muchísimas gracias agradecemos la presencia del señor presidente de la república bueno ahora si termina entonces la conferencia de prensa que ha brindado el presidente de la república Luis Lacalle Pou junto a los ministros al ministro mejor dicho de educación y cultura Pablo da Silveira al director de la oficina de planeamiento por supuesto Isaac Alfie y al presidente del CODICEN Robert Silva se retira el presidente que acaba de anunciar entonces tres etapas que quedan habilitadas entonces para la reactivación progresiva del año electivo la primera el primero de junio voy a hacerlo rápido ya